qué tal compañeros qué tal compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a planeta deporte a vuestra casa soy jordi gil y ya sabéis que soy una persona feliz porque pues porque estoy aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte que es salud el deporte es salud venga vamos al tema darwin núñez el jugador uruguayo finalmente va a reforzar al benfica ha pagado 24 millones de euros al almería una cantidad alta una cantidad importante pero recordemos que darwin núñez porque ya lo hemos hablado en otros vídeos ha demostrado este año que es un killer y que todavía va a crecer y crecer más necesita nuevos retos proyectos más ambiciosos para dar esos pasos que todavía puede dar es muy joven y su recorrido no ha acabado va a ser un jugador del que hablemos y del que hablemos mucho le vamos a ver en el próximo mundial estoy convencido con uruguay y va a ser un jugador importante en el benfica una vez se integre en el esquema de juego en su dinámica con los compañeros esto siempre es difícil y más para un jugador que recala en un nuevo club y que llega de la segunda división de otra liga es como un hay una pequeña barrera tú llegas de la segunda división pero se ha pagado mucho por ti vamos a mirarte con lupa yo estoy convencido darwin núñez va a realizar una primera muy buena campaña con el con el benfica algunas personas curiosamente tienen dudas y no han preguntado si se puede pagar 24 millones de euros por un jugador que sí que ha lucido con 19 goles recuerdo que eran en la segunda división de la liga española y yo digo evidentemente que sí se están pagando auténtica barbaridades pero traspasos enormes por jugadores de 17 y 18 años de brasil que los conocen cuatro gatos pero que destacan en tres partidos se pagan 30 40 50 60 millones de euros con mucha facilidad por jugadores de brasil y yo pregunto y alguien cree que no vale 24 millones un goleador ya contrastado joven que ya han jugado en europa y que ya le has podido ver que se ha adaptado bien que que se que su perfil como persona se integra en la cultura española en este caso y que no va a tener problemas para para reclarar en benfica en portugal país vecino que ya sabes que que ya eres consciente que con un poquito de ayuda va a rendir bien que es un jugador que necesita coger confianza en su nuevo ambiente y que una vez ya esté cómodo seguramente va a hacer lo mismo que ha hecho este último año como la almería claro que se pueden pagar 24 millones por un jugador como como darwin núñez evidentemente que sí cuánto ha pagado el barça por trincao cuánto ha pagado el barça por jugadores que han llegado de brasil y que después no se sabe muy bien dónde están o el gran madrid que le ha salido bien vinicius rodrigo jugadores que el madrid ya cuenta con ellos en el primer equipo y que ya hemos visto el rendimiento que ofrecen jugadores que fichó madrid con 17 años y que pagó 40 50 60 millones de euros no recuerdo bien pongamos 50 millones y les ha salido bien la apuesta y era muy arriesgada porque son jugadores que no han salido de brasil y que es un melón por abrir que a mejor lo abres y es un pepino pero darwin núñez no es así el jugador uruguayo ya ha demostrado que se adapta bien al fútbol español ha demostrado que deportería que supera los las barreras que hay en la segunda división una competición durísima en el aspecto físico y que él ha sabido imponer su calidad y su capacidad física ante rivales experimentados incluso agresivos en algunos casos y ha sido uno de los grandes triunfadores de la segunda división del fútbol español así que aquellos que dudáis podéis hacerlo pero yo no tengo dudas es un gran fichaje del benfica y luego ya se verá si triunfano pero de momento la expectativa yo diría que es alta y que quizás el benfica puede ser otro pasito más y que veamos a darwin núñez dentro de dos o tres años en la premier donde ya habían clubes interesados en hacerse con sus servicios nada más lo dejamos aquí muchas gracias un placer como siempre espero vuestros comentarios sobre darwin núñez un crack aquí debajo como os he dicho gracias disfruta chao